Todavía huero la espuma del mar que me hicieron atrevesar. Aquí me dejaron y aquí volví a nacer. Pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Fundé mi canto milenario, mi esperanza. Y aquí, aquí construí mi mundo. La arrogancia está vivo y bien en la corral. Esta es la fuerza en nuestra legación cultural. La fuerza en nuestra legación cultural. Nosotros somos la belleza del Pacífico de la costa colombiana. Sonido de la África que vive en el alma. Esto es el corral. Esto es el corral. Sonido de la África. Sonido de la África. Sonido de la África. Pero qué bonito lo vienen pasando, con ramos de flores lo van coronando. Pero qué bonito lo vienen pasando, con ramos de flores lo van coronando. ¡Lori, Lola! ¡San Antonio ya se va! ¡Lori, Lola! ¡San Antonio ya se va! ¡Lori, Lola! ¡San Antonio ya se va! Ustedes no saben que en el Puente del Piñal ya no se reviene más. En el Puente del Piñal ya no se revende más. ¡Lori, Lola! ¡Lori, Lola! ¡Lori, Lola! ¡Lori, Lola! ¡Lori, Lola! ¡San Antonio ya se reviene más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!